En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Viernes 23 de febrero del 2018. Tenemos el día del guerrero eléctrico. Ox, si, el kin, 16, seguimos transitando la segunda onda encantada en el sol kin, la onda encantada del mago magnético. Activo con el fin de cuestionar, vinculando la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder del fuego universal. Vinculamos la polaridad, activamos el servicio con el tono 3. Para alcanzar el propósito que nos marca el mago. Para vivir el momento presente, el aquí y ahora. Somos el momento. Y lo hacemos a través de la energía del guerrero. Cuestionando, trascendiendo el ego. Siendo valientes. El guerrero, sí, es el sello maya, número 16. Un guerrero, una guerrera, no es alguien que le hace la guerra a los demás. No es un soldado. Sabe que la mayor batalla que debe enfrentar, no es afuera, es adentro. Es consigo mismo, consigo misma. Es trascender el ego. El ego, es esa personalidad que nuestra mente crea. Y sentimos que nuestro valor como seres humanos depende del título profesional. Depende de las posesiones. Depende del dinero. Un guerrero, una guerrera, no se identifica con la forma. Porque se limita. Sabe que juega diferentes papeles. En esta película llamada Viva. La mayoría de las personas no cuestionamos la información, especialmente de los medios tradicionales de comunicación. De las noticias, lo que dice el gobierno. No creemos que si sale en la televisión, debe ser real. La mayoría de la información es incorrecta. Está manipulada. Por eso que un guerrero, una guerrera, cuestiona. ¿Tiene sentido lo que estoy escuchando? Lo que me están brindando o no. No me crean, no le crean a nadie. Creen su propia experiencia, vivan su propia vida. Como guerreros de luz, tomen lo que les resuene. Lo que no sueltenlo. No se peleen, no gasten energía. La espada de un guerrero, de una guerrera, es la mente. Utiliza a la mente como una herramienta. No deja que la mente lo utilice o la utilice. La mayoría de las personas, la mente nos maneja. La mayoría de las personas, escuchamos constantemente a la mente. La mente es dual. El corazón está unificado. Escucha tu corazón. La mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Nadie te puede dañar tanto como tu propia mente. Un guerrero, una guerrera de luz es valiente. La valentía no significa carecer de miedo. Es enfrentar los miedos. Una persona valiente, su combustible es el miedo. Los enfrenta. Cuando enfrentamos nuestros miedos, estos desaparecen. Es una falsa evidencia que parece real. Es lo que más nos frena de realmente vivir. ¿Cuáles son tus miedos? Comienza a vivir enfrentándolos. Así desaparecen. En sombra, uno puede ser impaciente y puede pelearse fácilmente. Las personas con este sello maya, la tendencia, especialmente de jóvenes, al no sentirse entendidos, se pueden desesperar y pueden ser agresivos y estar peleando constantemente. La pareja puede ser todo un tema, por la independencia. Son personas realmente intrépidas, en luz, valientes. Son buenas en todo lo que hacen usualmente. Son disciplinados, controlan su mente. Son guerreros de luz. El tono 3, los tres puntos en numerología maya, es el tono eléctrico. Ox en maya. Con el tono 3, vinculamos el par de opuestos. Es el triángulo, el sagrado triángulo, la trinidad. Recordándonos de las dualidades, vincularla es integrarla. Por eso estamos aquí, integrar nuestra luz, nuestra sombra. Con el tono 3, activamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del mago. Y lo hacemos a través de la energía del guerrero. Activar el servicio, brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego, a nosotros. Beneficio personal. Por eso la tierra está como está. El ego todavía trabajando. Los primeros tres chakras, ¿verdad? Poseer. Estoy ocupado. Poseer. Es lo que queremos. Entre más tenemos, entre más poseemos, más poseídos nos volvemos. El tono 3 nos invita a brindar esos dones, a brindar hacia los demás. Cuando brindamos nuestros dones y virtudes hacia los demás, en servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Una palabra de aliento, apoyar a alguien económicamente. Y quiero tomar un poquito de tiempo. Si alguien conoce algún cardiólogo que pueda operar la válvula mitral del corazón a un precio accesible. Aquí en México o en algún otro lado, si se tiene que ir para mi madre, se los agradezco de corazón. Supuestamente los estudios y todo la tiene dañada severamente. Y supuestamente los cardiólogos que se han visto, tiene que hacer en supuestamente dos meses. Digo supuestamente porque nadie sabe, pero es lo que nos han dicho. Y bueno, la operación aquí en México, lo más económico son como 20 mil dólares. Y no, 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 ahorita no, no se puede eso. Entonces, si alguien conoce algo en verdad, que el universo se los multiplique su generosidad. Verdad. Es mi madre. Su corazón. Le dio vida a mi corazón. Y bueno, arriba lo somos, en el camino andamos. Siento mis emociones porque a veces es así y bueno, es parte de verdad. Agradezco las bendiciones. Nos guía la energía del sol. Ajao. El sello maya número 20. El sol, el fuego universal. La iluminación. El sol nos recuerda amar incondicionalmente. Sin condiciones. La mayoría condicionamos. Tenemos expectativas. Mientras las cumplen las personas con las que compartimos, decimos que amamos, pero no es así, condicionamos. El sol nos recuerda que no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Aprender a poner límites es muy importante. Mi madre, su sello es Ka-Ajao, sol lunar. Y bueno, amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Todavía para ella, en su generación, así se les enseñaba. Si no aprendemos a poner límites, especialmente con la familia, en las relaciones, la gente va a abusar ciertas amistades. La gente nos trata, no como los tratamos, ojalá así fuera, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama incondicionalmente no lastima, pero no se deja lastimar. Quitémonos esa programación de que amar incondicionalmente, sufrimiento, soportar abusos y todo, para que nuestra vida cambie. Cuando comenzamos a poner límites con personas y relaciones tóxicas, amorosamente separándonos, nuestra vida cambia. Se los digo porque he visto muchas y personalmente, porque nos han inculcado, es que la familia es todo, sí es muy bello, pero es cármico. Y a menudo es el trabajo más fuerte y más prolongado, porque ya no hay respeto. Entonces hay familiares tóxicos, literalmente. Y no porque sea tu familia tienes que soportar sus abusos. No los puedes cambiar, yo me separo personalmente. El sol es la sabiduría, es el despertar. Para despertar es necesario liberarnos de todos los condicionamientos que se nos han impuesto. Hemos sido programados. Disculpen, domesticados. Y sé que a la gente no le gusta eso, suena como que no les gusta, pero nos han domesticado en todo. ¿Cómo debe ser? Tienes que ir a la escuela, programarte, decirte cosas que la mayoría son equivocadas. En verdad cuestionen. Desde la tierra en que vivimos lo que nos han dicho, desde el espacio, tantas cosas. Pero cree en su propia experiencia, porque todavía la mayoría busca un salvador, un ser que va a llegar y nos va a liberar de todo. La conciencia, el Cristo, la llegada del Cristo es la conciencia crística. No es el Cristo que va a llegar y otra vez, o sea, con una varita mágica ya todos están perdonados. No. Nuestra conciencia es lo único que nos llevamos. Continuamos en la onda encantada de el mago, el tercer peldaño. El mago nos invita a vivir el momento presente, ser atemporales. El mago... Disculpen, aquí está Maílo. Pásale. Bueno, rápido, pásale. Venga para acá, venga a saludarla. Venga para acá. Para que lo vean. ¿Cómo están? Hola, dile, saluda a todos. Es que yo entro cuando yo quiero. Así soy. Y toco y hago así cosas y eso, ¿no? Bueno, un corte. Ser mago, este es un chamán. Este es el chamán de chamanes. En verdad puede ver energías como los magos. De repente lo veo que está viendo y no hay nada. O sea, sé que yo no lo veo, que hay algo, pero él sí los ve. Tiene contactos también con elementales. Luego aquí se mete y anda buscando. Y, ¿verdad? Un grandecito algo así. Bueno. El único momento es el aquí y ahora y el mago lo sabe. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro, preocupación. Practicar arte nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Somos el momento. Pasado y futuro son construcciones mentales. Pasado ya fue. Futuro nunca llega. Siempre es el aquí y ahora. Evitar buscar reconocimiento como sentirnos especiales. El mago realmente sabe ser humilde. Ser consciente y actuar de manera ritual porque yo no todo tiene vida. Si te interesa conocer más acerca de las tendencias en tu dualidad, conocer más tu luz, tu sombra, cómo integrarla, conocer tus dones, tu poder oculto, tus desafíos, a través de una sabiduría ancestral, visita factormaya.com. Quiero saludar en este día, bueno, no en este día. O sea, ayer fue su cumplequín, pero como hago el video, un día antes, es este día, Juan Manuel García, y por haber ordenado varias cartas mayas que está obsequiando, en verdad me conmueve, o sea, que tome su energía económica para ayudar a los demás a obtener más conciencia y lo valoro mucho. Felicidades, hermano Zona, lo aprecio. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hayungunabku, evamaya, emago.